En el encuentro se congregaron mujeres de varios sectores rurales de los municipios de Zapatoca, Betulia y San Vicente de Chucurí. Con el acompañamiento de AgroSolidaria, compartieron sus saberes acerca de los cambios climáticos, sus causas y la forma de afrontarlos desde la economía campesina. La mujer tiene mucho que aportarle a la familia, a la comunidad, a la sociedad en general, para generar cambios. La situación económica, el cambio climático, los problemas que hemos tenido con la agricultura, nos ha llevado a buscar otros métodos o otros sentidos de pertenencia como mujer para poder aportar, para poder organizar nuestros hogares, para tener una mejor economía y un buen bienestar con nuestros hijos y nuestros esposos. El objetivo de encontrarse era fortalecer sus liderazgos en acciones que redunden por un mejor entorno ambiental y la economía de los hogares rurales. Claro, la mujer bastante porque entre esas nos queda, pues no es que nos quede mucho tiempo, pero le colaboramos a hombres también para acomodarnos como por ejemplo en la agricultura, en lo que nos da la finca, la tierra. Hoy en día la situación solamente para el hombre es difícil, ya que todo está costoso, entonces lo que la mujer podamos aportar en todo lo de la casa es muy importante, ayudar a trabajar para que todos salgamos adelante. La idea es que la mujer sea como un impulso, una fuerza en nuestros hogares para motivar y compartir con nuestros esposos y las familias. Así se preparan las mujeres campesinas para liderar propuestas de mejora en el medio ambiente rural y estrategias para mayor participación en los procesos agrícolas, productivos y la seguridad alimentaria.